Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos un día más al canal Continuamos con Pokémon, mundo misterioso, equipo de rescate de X Bueno, anteriormente como os dije, he subido más de nivel al equipo de Pikachu, Eevee y Absol, ¿no? Nivel 48, 42 y 42 Eh, deciros que a Pikachu le he aprendido rayo, ¿vale? Ya que siempre sería mejor que Chispa, ¿no? Bueno, vamos a prepararnos, vamos a meter más cositas en el maletín Vamos a ver esto adentro, no sirve para nada eso Todo esto sí, ¿vale? Y ahora vamos a sacar cositas Todo esto lo conseguimos anteriormente, ya sabéis, de los códigos secretos Vamos a ver qué podemos meter Sí, vamos a meter alguna púa de Cacnea Vamos a meter 10 Y otros 10 de rama Corsola Perfecto Dio guijarros también Vale, ¿y qué más? Semillitos revivir Venga, vale, 5 Y en todo caso vamos a meter también una revivesfera multi Venga, 3 Vamos a meter una de esto también Por si nos sale un nido de monstruos que nunca se sabe Y un aso por esfera Y veamos cómo tenemos al maletín ya A ver, maletín Vale Vale, pues chicos Yo creo que así de momento vamos bien De hecho A ver Subir de rango, ¿vale? Fuera de cámaras He hecho más misiones Rango plata Así que venga Vámonos chicos Que en realidad tendríamos que evolucionar ya A Pikachu y a Eevee Para que se hagan más fuertes Vamos a ir al estanque cascada Que yo me metí fuera de cámara sin querer, ¿vale? Y por eso nos sale como nuevo Y creo que aquí se conseguían las piedras para evolucionar Así que vamos allá chicos 19 niveles Pues venga Fuera Maki Ajá, vale No podemos pasar No tenemos un Pokémon de agua Para poder pasar por el agua Obviamente Vale ¿Y qué Pokémon es ese, tío? ¿Qué Pokémon es ese? Ibi es un codicioso Bueno, una codiciosa Sembra Uy, cuidado Dale La primera en la frente Yo vas a ver Y me aparto, tío Dale Bueno, no problem, chicos No pasa nada Venga, Absol nivel 43 Nos lo comemos esto y ya está Venga Venga Vamos Maldito Maldito Adentro Adentro Porque tenemos el campamento también Vale, los Pokémon se fortalecerán Cuando no haya otros miembros del equipo cerca Muy bien Uh, Milton Gracias por unirte Ese batidazo bueno Vale, cuidado porque El Barboach Maldito, tío Vamos Vamos Vale, perfecto Otro Barboach A por él Uy, uy, uy Barboach Se va a unir Venga, vale No tenemos el campamento Pero bueno Venía algo por aquí, ¿no? Bien Adelante, adelante Vale, elixir máximo ¿Esto qué es? Ebolito Vale Esto es lo que hace evolucionar, chicos Ebolito Pues Yo quiero vender A ver Imagino que para vender Podemos dejar aquí Cualquier cosa Veamos 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 si me voy Pues no Vale Bueno Nada Cuesta muy caro, chicos Todavía no Todavía no Todavía no tenemos pasta Para eso Mira el Totodile este Adiós A tu casa Yo creo que al final De este territorio Se encontraban Ebolitos Con lo cual Vamos a ver Un Poliwag Un equipo Un equipo super grande Vamos Tenemos ya A ver ¿Qué tenemos por aquí abajo? Soporesfera Un equipo de ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otro Goldin! ¡Adentro! ¡Ahí viene uno! ¡Vale, Rayo se ha quedado sin pepes! ¡Vamos así y ya está! ¡Vale, Rayo se ha quedado sin pepes! ¡Cobrecito! ¡Madre mía los ataques a distancia! ¡Es que es la clave, chicos! ¡Esos ataques así! ¡Es la clave para ganar! ¡Vale! ¡Vale, otro cofre! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Ahora Balsámica hace que se llene más la tripa! ¡Muy bien! ¡Vale, ya está! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Semilla oscura! ¡Toma! ¡Dinerito! Que aquí se consigue bastante A ver, aquí Un Pokémon que es un Magikarp Vale Y aquí otro Mira, se une el Magikarp Venga, únete Que somos muy pocos, ¿eh? Únete Tú únete Está lleno, claro Ya no se puede Bueno Pues te despido a ti, Magikarp ¡Oh, no, 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 no! Vamos a despedir Al otro Goldin, ¿no? Sí, sí, porque ¿para qué dos? Venga, vale Pues no Eso no gusta Si le damos así Venga, va ¡Squirtel! Señores, ayuda Toma 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 rayazo Muy bien Ese batido Qué útil es Miltank Vamos Me estoy planteando Llevarlo en el equipo, ¿eh? Vamos Vale Vale, ¿qué hay por ahí? Uy, un cofre Vale, vámonos por aquí 13 Tiene rayo Vale, todavía Y ya tenemos hambre Vale 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 A ver Esto era No tenemos una invitación ¿Verdad? Vale Vale, si tuviéramos una invitación Podríamos echarla aquí Bienvenidos a la casa misteriosa Depositen su invitación para acceder Exacto Vale, vale Bueno, pues esto ya lo haremos, chicos La tenemos en la consigna Vamos Eso es Muérete Perfecto Es decir, que en el piso 10 Aquí Hay una casa misteriosa Venga No sea por coger Una monedita Claro Tenemos que comer Una más Tiene Antes Venga, vamos Dios, el batido Es que no podemos reclutar ya más Tenemos un montón ya Es que no podemos reclutar ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues toma Batido, Miltan Eso No 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 Vamos a ver. Bye. ¿Qué es esto? Valdana ahorro, vale. Un lombro. Un lombro. Manstomp. Rayo no le afecta. Este tipo tierra y agua. Bien. Uy, menos mal. Uy, menos mal. Vamos, espera que Miltan está por ahí. Sí, claro. Hombre. Vale. Y ya que estamos, nos comemos esto. Batido. Ven aquí. Mágica, ninguno. Te vas a enterar. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Se ha quedado el Goldin por ahí, ¿no? Y aquí un Marktop ¡Genial, tío! ¡Vale! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vale, se duerme ¡Y a tu casa! Vale, está bien, Miltank Y esto es... ...revela...lente ¡Ah, vale! Esto era para... ...ver lo que hay oculto, ¿no? Las trampas. Vale. 10 H y uno más. Con este equipazo, ¿quién no va a ganar, eh? Bueno, bueno, bueno. Un Fibas. Muy bien. Voló. Y murió. ¿Quién sube, Pikachu? Ibi. Vale. Oh, venga, adelante. Vale, rapidito, porque ya la tripa... Dice que no puede más, y de hecho, no puede más. Vale, pues hacemos lo siguiente. Vámonos. Bien. Aquí lo tenemos, sí, chicos Las dos piedras, Ebolitas O Ebolito, en este caso Este valioso objeto es necesario Para la evolución de ciertos Pokémon Puedes usarlo en la cueva luminosa Que se encuentra en el estanque Whiskash Así es, Ebolito y Ebolito Y un cofre Y nos vamos Y acabamos La aventura Vamos, el territorio aquí, ¿no? A ver, ¿qué más hemos conseguido? Gominol arcoiris, muy bien Valle aranja Día soleado He metido atracción Gominol arcoiris, muy bien Todo esto, cupón bronceado Y ahora los cofres lujosos Gominol arcoiris Semilla revivir Y Gominola de X Muy bien Pero me da 3.700 Uh Milton, sí, sí, sí Con el batidazo que nos da Vamos Por supuesto No Vale, con esto ya tenemos para unos cuantos campamentos, eh Poliwag, sí Y la evolución También Bueno, pues vamos a evolucionar, ¿no? El siguiente vídeo seguramente ya tengamos evolucionado a Raichu también Con lo cual Fuera de cámaras conseguiré más ebolitos Para ir evolucionando, chicos Bueno Vámonos por aquí No recuerdo exactamente cuántos necesitaba Eevee Creo que eran dos Veamos Eevee, a ver Posibles evoluciones Vaporion 2 Ebolito 2 2, 2, 2, 2 Vale, sí Vale Pues venga Lo tenemos Podemos evolucionar a todos estos, ¿vale? Cada uno cuesta dos Dos ebolitos Vale, pues yo me voy a decidir por Glaceon ¿Por qué? Pues porque El hielo es lo más A mí me encanta el hielo Vale, venga Evolucionamos Perderá el pañuelo del equipo de rescate A ver Vamos a ver ¿Qué es eso de que pierde el pañuelo? Bueno, vale Pues que lo pierda Pero se hace más fuerte, hombre Venga, sí Vamos Pues ya está Y luego para que evolucione Pikachu Necesita cuatro ebolitos Vale Pues ya está Bueno Aquí tenemos a Glaceon Con nosotros Pues nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribidos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Que mirad la pasta Que tenemos 14.000 y pico Que con esto podemos comprar Varios campamentos ya De hecho lo vamos a hacer En el próximo vídeo Nada más comenzar Y también bueno Pues ya tendremos En el próximo vídeo A Pikachu evolucionado A Raichu Y ya con esto Pues así evolucionados Ya pues Será mucho más fácil Ir a por los legendarios Para reclutarlos Ya sabéis Articuno, Zat2 y Moltres En principio Vale Nos vemos Gracias Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!